Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos en cancha del Estadio Nemesio 10 La Bombonera en un partido bastante atractivo, partido de la jornada y bueno. Toluca y Chivas se enfrentan en este partido dos equipos que se encuentran bastante cerca en la tabla general y es que se trata de la posición número 6 que es el Toluca y la séptima que son las Chivas. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca, el equipo local, los dirigidos por Nacho Ambriz han caído en un bache. Y es que después de iniciar con el pie derecho y estar en los primeros puestos de la tabla general, vienen de un partido desastroso y es que vienen de comerse 4 goles del Pachuca en casa. Y ahora seguramente quedarán limpiar su imagen ante su afición, regalándoles un nuevo triunfo ante el equipo de Chivas. El equipo de Chivas, el Guadalajara, ha dado un gran salto en la tabla general, pasando incluso de estar fuera de repesca a ubicarse en la parte alta de la tabla general. Y bueno, llega con aspiraciones de poder seguir ascendiendo en la tabla general, pero para ello tendrán que quitarle los puntos al equipo de Toluca. Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN o Canal 5 en punto de las 5pm hora del tiempo en el centro de México o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.